¿Conoces las nuevas tecnologías de fabricación de los fertilizantes? En los últimos años, se han desarrollado nuevas tecnologías para la fabricación de fertilizantes con el objetivo de mejorar su eficiencia, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Estas innovaciones están revolucionando la forma en que se producen y utilizan los fertilizantes en la agricultura. Una de las tecnologías más destacadas es la producción de fertilizantes de liberación controlada. Estos fertilizantes están diseñados para liberar nutrientes de manera gradual y sostenida a lo largo del tiempo, lo que permite una absorción más eficiente por parte de las plantas y reduce la lixiviación de nutrientes al medio ambiente. Otra innovación prometedora son los fertilizantes nanoencapsulados, que consisten en nutrientes encapsulados en nanostructuras. Estas partículas permiten una liberación controlada de los nutrientes, así como una mejor adherencia a las raíces de las plantas, aumentando su eficiencia y reduciendo las pérdidas por volatilización. Además, se están desarrollando fertilizantes a base de materiales reciclados, como residuos orgánicos y subproductos industriales. Estos fertilizantes no solo reducen la dependencia de recursos naturales limitados, sino que también ayudan a cerrar el ciclo de nutrientes y a reducir la generación de residuos. Por último, la agricultura de precisión y la fertilización inteligente están siendo impulsadas por tecnologías como la teledetección, los sistemas de información geográfica y la agricultura digital. Estas herramientas permiten a los agricultores optimizar la aplicación de fertilizantes en función de las necesidades específicas de cada área y cultivo, maximizando su eficiencia y minimizando los impactos ambientales. Las nuevas tecnologías de fabricación de fertilizantes están abriendo nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la agricultura. Al adoptar estas innovaciones, los agricultores pueden maximizar el rendimiento de sus cultivos mientras reducen su huella ambiental. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las nuevas tecnologías de fabricación de fertilizantes. Hasta la próxima innovación en el campo de la agricultura.